Con recursos federales del VISN, el Ayuntamiento 2018-2021 de Úrsulo Galván Veracruz, presidido por José Enrique Benítez Ávila, inauguró y entregó domo o techado a estudiantes, maestros y padres de familia de la telesecundaria Moisés Sáenz del Paraíso, obra hecha sobre la cancha deportiva donde ahora sí podrán realizar ejercicios y diversos actos cívico-escolares. Las gracias y el incondicional respaldo al cabildo en pleno no se hizo esperar. Estamos muy contentos por la realización de este de esta obra que beneficia a esta comunidad de estudiantes, ya que con mucho más confianza podremos realizar nuestras actividades físicas, recreativas y culturales. Bajo un espacio digno que nos protege de más ingeniería, de tiempo, nosotros los alumnos expresamos nuestro agradecimiento por tan noble acto en nuestro beneficio. Muchas gracias. 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 Agradezco a los maestros, a mi cabildo, a la ciudadanía en general, a las autoridades, a agentes municipales, comisariados dignitables, juntas de mejora y a toda la ciudadanía que nos acompaña. Es para nosotros un honor tenerlos aquí y pues vamos a tratar de seguir trabajando juntos para que todos salgan beneficiados. Estamos logrando ya la meta que en campaña caminamos y dirigimos a todas las comunidades que vamos a hacer obra, nos faltará una o dos, si acaso, que nos falta una obra más o menos. Vista bien, va a ser como este domo y pues lo vamos a lograr si Dios quiere. Nos faltan más de dos años. Y yo de antemano le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de vida y se la pido todos los días para no fallarme y tratar de lograr la meta. Innauguración del lomo, la estructura, gracias al cabildo, al presidente municipal, nos hizo el honor de convidar y dar esta obra de magna magnitud. Estamos agradecidos por esta obra, el pueblo y un servidor que hizo la gestión para que se realizara esta obra junto con el director de esta institución y junto con el pueblo. Se agradece. Desgraciadamente tuvimos muchos años sobre la inclemencia del tiempo, el sol avasallador, los muchachos desean sus labores físicas, deportivas aquí, bastante sol y eso me daba su condición física. Gracias a esta obra, ellos están muy contentos, muy agradecidos con esta obra porque nos beneficia a todos y principalmente a ellos. El agradecimiento que siento hacia las autoridades municipales de este municipio de Úrsula Galván, ya que esta obra que año con año anteriormente se había venido demandando, hoy tenemos la oportunidad de verla realizada gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto con las autoridades locales de este pueblo maravilloso como El Paraíso. Gracias a los padres de familia, gracias a los maestros, porque con ese esfuerzo y ese entusiasmo el Cabildo se fijó en nosotros y nos beneficia con esta magna obra de gran relevancia para la comunidad estudiantil. Soy Erwin Hernández Noriega, doy gracias al presidente municipal por este echado y ya no vamos a sufrir tanto del sol, porque antes decimos la actividad y por lo que llevábamos del sol. Gracias al presidente municipal. Hola, soy Carlos Abrán Urbano Perea, voy a primer grado y quiero agradecer al alcalde Enrique Benítez por que nos puso este domo y gracias a él ya no podemos sufrir este calor ni lluvias. Gracias a todos.